Bueno, vamos a dar cuenta que es algo totalmente diferente, pero al final se puede sentir así por la gente, por la prensa, pero no se puede seguir revancha, son diferentes circunstancias en diferentes momentos, pero claro que se siente de una manera especial, sin duda, y que nosotros como equipo, representantes de la Liga MX, tenemos que hacer lo mejor, y lo mejor es ganar, es ganar. Aquí no hay por qué limitarnos, y sabiendo que el equipo tiene gran calidad, tiene nombres, tiene calidad, entonces debemos aprovechar todas esas circunstancias que el fútbol mexicano nos está dando para poder representar este partido, entonces yo creo que las dos, a eso viene la gente, a divertirse, a ver un espectáculo, pero sobre todo con toda la calidad y los nombres que hay dentro del campo, se puede hacer las dos, entonces no hay que limitarnos, hay que ganar y ganar bien.